Eso es, muy bien Rubén, fuerte, 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 patadón, patadón, vamos, fenomenal, vamos chicos, se os escapó ese palo, se os ha escapado ese palo, no pasa nada, muy bien Cris, eso es, lúchalo, el amarillo fuerte con el amarillo, se nos resiste ese amarillo, eh. Fenomenal Rubén, sigue, sigue, lúchalo, y trote, 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 fenomenal, venga chicos, eso es, acuérdate Cristina que Bogu se nos escapa en el último, muy bien, y fuerte, fuerte a la derecha, fuerte a la derecha, fuerte a la derecha, fuerte a la derecha, ahí. Bien chicos, bien Erika, eso es, muy bien. Erika, tienes que luchar en lucha.